Música Bueno, efectivamente el Consejo Municipal ha aprobado y sancionado de parte del señor alcalde dos ordenanzas la una que se refiere al control del despenio y consumo de bebidas alcohólicas y la regulación del funcionamiento de los locales que expenden y comercializan al mismo y la otra que dice relación a que en la vía pública no se puede llevar y en algunos sectores es la ordenanza que regula el uso de los espectáculos públicos del cantó de San Pedro de Pérez en cuanto a la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas estas ordenanzas ya están para poder ejecutar pero primeramente tenemos que dar a conocer a la ciudadanía pese a que no es obligación la ley, no nos señala eso sino que se entiende que la ley es conocida por todos sin embargo de aquello yo tengo como siempre ha sido mi característica acudir a las leyes de comunicación para que a través de los mismos se difunda y la ciudadanía conozca y no proceder de una a hacer decomisos, a sancionar no, no, esa no es la característica de esta comisaría antes por el contrario es primero socializando Abogado, en torno a la utilización del espacio, del suelo, del territorio ¿cómo queda establecido? ¿qué eventos nomás están estipulados de que tienen que sacar este permiso? Bueno, hablamos del ámbito de aplicación someramente voy a la lectura al artículo 1 que dice ámbito de aplicación esta ordenanza establece la regulación, los mecanismos de control las sanciones correspondientes así como el procedimiento para las personas naturales jurídicas que compren, vendan, entreguen en forma gratuita y para aquellas personas que consuman bebidas alcohólicas en los espacios públicos del cantón San Pedro de Perileo entonces aquí lo que se está haciendo es regulando regulando para que todos tratemos de cumplir la ley y no hacer de las calles, plazas, mercados centros donde podamos consumir bebidas que eso a la vista de la ciudadanía está muy mal y a la vista del derecho, pero... A ver, en esto abogado queremos decir que todas las personas que realizan cualquier actividad de comercio así estén ubicadas junto a las viviendas, a los propietarios tienen que tener el permiso de uso de sol Sí, dice la ordenanza regula el horario de funcionamiento de los locales y establecimientos donde se estén bebidas alcohólicas las mismas que para funcionamiento tendrán el respectivo permiso del gobierno autónomo y centralizado municipal de San Pedro de Perileo el mismo que será otorgado a través de la comisaría municipal y el que tendrá una duración, un calendario de un año ¿Los requisitos que deben tener para obtener este permiso? Bueno, la patente, primeramente tener la patente, los locales el permiso reglamentario de parte del Ministerio del Interior a través de la Intendencia y luego ya nosotros procederemos a hacer la inspección del local y otorgar el permiso Para esto me imagino que ya se tiene hecho un catastro de todos los locales los comercios que existen dentro del cantón que deben cumplir con este ordenanza Bueno, ventajosamente tenemos el catastro a través de retas municipales porque pagan la patente, entonces se nos facilita eso y vamos a empezar a través de la Policía Municipal visitando los locales, haciéndoles conocer cuál es la obligación que asumen con esta nueva ordenanza porque aquí inclusive regulamos horarios también horarios de todo, como ejemplo de lunes a jueves los locales de abarrotes, tiendas, comercios, comisariato, delicatesa, bar, restaurante desde las 6 horas a las 24 horas pueden abrir los locales de diversión nocturna, cantina, espectáculos para adultos desde las 16 horas hasta las 24 horas villas, villares, discotecas, carajoques, bar, carajoques y otros desde las 16 a las 24 horas venta de licores en licorería de las 9 a las 24 horas viernes y sábado tienen otro horario los locales de abarrotes, tiendas, comercios, comisariato, delicatesa, bar, restaurante desde las 6 a las 24 horas de diversión nocturna, espectáculos para adultos desde las 16 hasta las 2 horas del día siguiente villas, villares, delicatesa, carajoques, bar, carajoques y otros desde las 16 a las 2 horas del día siguiente la venta de licores igualmente con ese horario claro está que el expediente de bebidas alcohólicas menores de 18 años también está siendo sancionado como dice la norma abogado me imagino que para esto habrá se hará un seguimiento respectivo del cumplimiento de la ordenanza ¿cómo se establece para hacer el seguimiento y que se llegue a cumplir esto? si, nosotros como municipio y como comisaría concretamente nosotros a través de la policía municipal a través de la policía nacional porque en la ordenanza mismo se dice que nosotros tenemos que pedir apoyo y coordinar con el señor intendente y en este caso con la comisaría nacional y el jefe político para hacer los respectivos operativos para ver el cumplimiento de esta norma abogado, ¿tienen algún tiempo establecido para que los locales comerciales obtengan este requisito ya se establece o deberían tener? ya los locales tienen su patente tienen el permiso de la intendencia lo único que les falta es este permiso entonces, a partir de marzo nosotros estamos extendiendo el permiso porque tenemos que inclusive ver un formato porque eso no estaba considerado en torno a las sanciones que estarían de pronto expuestas las personas que infligen esta ordenanza ¿cuáles serían? bueno, las sanciones van desde 100 dólares hasta 200 dólares los que infligan esta ordenanza y hay el decomiso del producto y asimismo hay la clausura de 15 la primera vez de 8 días la primera vez de 15 días la segunda vez y la clausura definitiva en la tercera ocasión que le hicieron abogado, este tema me imagino que tiene pleno conocimiento los locales comerciales, los dueños y esto está solamente para la aplicación sí, lastimosamente nosotros se nos sancionó esta ordenanza el día 22 de enero en Nuevita y por eso es que me he dado un tiempo o vamos a dar un tiempo para que las personas conozcan nosotros a través de los medios de comunicación y gracias a la gentileza desde luego de American TV que nos ha apoyado y es una gran ayuda que difundan esto para que todos conozcan porque los medios de comunicación deben ser los aliados de las autoridades para dar a conocer lo que estamos haciendo esto hay que insistir que esta es una ordenanza que nos cobija a todos y nadie va a estar excepto de esta ley porque va a ser a sanciones de abogado y tiene que cumplir obligatoriamente definitivamente es así aquí por ejemplo tenemos que considerar otras cosas porque dice que queda terminantemente prohibido extender permiso de funcionamiento de barras bares, cantinas salones, carajo y demás establecimientos similares que se instalen a menos de 100 metros de hospitales iglesias centros educativos y así de las 100 instituciones públicas lastimosamente la ley no tiene carácter retroactivo porque lo único que se da con carácter retroactivo es en la ley penal en la normativa penal entonces aquí hay que considerar que allá tiendas hay algunos locales que ya vienen funcionando no solo de recientes sino de muchos años entonces ya hay que considerar esa situación para no aplicar ese artículo para ellos ¿y qué pasa con aquellos abogados entonces con las personas o de pronto negocios que están junto a estas instituciones que la ley prohíbe se va a tomar se les va a dar un trato especial se les va a pasar por alto o qué pasa ahí no es que se les va a pasar por alto sino que tienen un trato diferente ¿por qué? porque ellos han cumplido o han estado cumpliendo toda la normativa que señala la ley en cuanto al Ministerio del Interior es decir la Intendencia General de Policía les ha otorgado los permisos entonces mal puedo ir como comisario a suspender un permiso que ya está dado no tiene carácter de retroactividad esta ordenanza eso es ilegal entonces esos permisos siguen estando activos abogado y esta ordenanza rige a nivel de Cantón Cascobano parroquias en este caso hablando directamente de las parroquias también se aplica esto definitivamente la ordenanza es en el ámbito territorial y nosotros como territorio tenemos las ocho parroquias en las ocho parroquias se debe hacer conocer y se debe aplicar eso vamos a hacer con los señores de las juntas parroquiares los tenientes políticos que son nuestro apoyo como nosotros hasta el momento salimos con algunos operativos que el señor el señor jefe político el señor comisario nacional nos han solicitado apoyo como comisaría municipal y policía municipal igualmente nosotros pediremos el apoyo de ellos con cámaras de Carlos Kinga Jimmy Caiza con cámaras